Comunitarios del sector Crisorrey pidieron a las autoridades el arreglo y adecuación del área verde que comprende la rotonda de esa localidad en el Distrito Nacional. Los residentes de esa zona explicaron que están conscientes de que la ocupación de esa área pública con negocios no es correcta, pero necesitan el espacio porque sustentan sus familias. Yo me gano la comida aquí vendiendo coco de agua, yo le vendo a mucha gente. Ahora esa agua se mueve de ahí, si tengo que moverla yo no me voy para donde quiera. Es un área verde, está bien, pero eso, ¿qué puede hacer con eso? La gente se gana la comida, esa cañada tiene un problema grave, esa cañada cuando viene agua toda la basura se acumula ahí, el bajo es terrible. A lo largo de la avenida Tiradentes, la calle Nicolás de Obando y en la avenida del Zoológico se pueden observar talleres de mecánica, lavaderos, paradas de carros y muchos otros negocios.